Vienes a acampar Pero mujeres No pueden vivirse un secador ¿Puedo ir a grabarme? ¿Puedo ir a grabarme? ¿Puedo ir a grabarme? ¿Puedo ir a grabarme? Sí, estamos acampando Y hay que ver que traigan un secador de pelo No puedo vivirse un secador de pelo Mujeres ¿Ya está Pablo masturbando la guitarra? De verdad no puedo vivirse un secador de pelo Guaracheco Muchos desafíos Colabore Quiero Gracias por ver el video.